¿Qué es lo que se hace en el campo de la medicina nuclear? Es importante comentarles que esta técnica de imagen molecular no es utilizada como un método inicial para la evaluación de pacientes con neoplasias. Habitualmente, el PET-CT se utiliza para cuando ya el paciente está diagnosticado con algún tipo de neoplasia o en aquellos pacientes en los que se sospecha una neoplasia desconocida. La indicación, de acuerdo a las guías norteamericanas, es lo que indica actualmente. En estos minutos me voy a dedicar a hablar específicamente de la enfermedad metastásica a hígado y cuál es el papel o el rol del PET-CT para la evaluación de estas neoplasias. Como ya bien se ha comentado al inicio de este bloque, el hígado es un asiento frecuente para la localización de metástasis de neoplasias primarias, siendo el tubo digestivo el sitio más común que puede generar metástasis o enfermedad a este nivel. Sin embargo, no es el sitio único, sino existen otras neoplasias como mama, pulmón, melanoma, que también presentan cierta predilección por asentar depósitos secundarios en esta glándula. Sin menospreciar también el aspecto de las neoplasias neuroendócrinas, que son un grupo completamente heterogéneo. Como ya hemos hablado, hasta un 50% de las metástasis encontradas en hígado corresponden a pacientes con cáncer colorectal. De estos pacientes, hasta un 25% se van a presentar incluso con enfermedad metastásica sincrónica, quiere decir que al inicio o al momento del diagnóstico, o sea, en la lesión primaria, y se va a identificar una metástasis o múltiples metástasis a nivel de la glándula hepática. El rol del PET-CT va a modificar de manera importante las opciones terapéuticas y de manera directa va a influir en el pronóstico de los pacientes. De manera genérica, el PET-CT, bueno, utilizamos un radiofármaco que es el más utilizado, que es el FDG, que es a base de glucosa, un análogo de glucosa, pero que también hemos escuchado también en las diversas pláticas que existen otros tipos de radiofármacos que muestran una mayor especificidad de acuerdo a la estirpe tumoral de las neoplasias primarias. Podemos decir que el PET nos muestra una evaluación en vivo del metabolismo glucolítico de una lesión tumoral y podemos hacer una cuantificación o una semi-cuantificación metabólica de esta expresión de la captación de este radiofármaco de acuerdo a un índice de captación que es conocido como el SUFMAX. En algunas publicaciones se ha tratado de dirigir precisamente este índice de captación y relacionarlo de manera directa con la agresividad de ciertos tipos de neoplasias. En consecuencia, al haber un SUFMAX más elevado o un índice de captación o un índice metabólico elevado, la agresividad es exponencial y, en consecuencia, la sobrevida es menor. Esto, en general, se refleja directamente en el pronóstico de la enfermedad de los pacientes. Como indicación precisa, de acuerdo a las guías internacionales, la intención de indicar un PET-CT en la enfermedad metastásica es para el estadiaje prequirúrgico que debe conllevar a una intención curativa, de preferencia, obviamente, en lesiones únicas, porque, bueno, si ya hay lesiones múltiples, prácticamente queda fuera de un tratamiento quirúrgico. Continuando con esta charla, ya al inicio también se había comentado que, bueno, principalmente la vía de diseminación para las metástasis hepáticas es por vía hematógena y esto se explica principalmente por la irrigación que tiene este órgano, principalmente, y como bien sabemos, hasta un 75% del flujo sanguíneo es por vía portal y el restante por la arteria hepática. También es muy importante para nosotros, tanto como radiólogos, como médicos nucleares, identificar cuáles son las características de la biología molecular de las neoplasias, puesto que esto nos va a dar un comportamiento en la captación, en el utilizar o no ciertos tipos de radiofármacos que son altamente específicos para diferentes tipos de neoplasias. Las neoplasias de tubo digestivo, sólo para que ahondar un poquito más, ocupan el primer lugar como un origen primario de metástasis hepáticas. En nuestro país, como ya bien sabemos, ocupamos el primer lugar en obesidad y este es un factor de riesgo para desencadenar cáncer colorectal, que es la neoplasia más ligada hacia metástasis hepáticas. En Estados Unidos, el cáncer colorectal representa aproximadamente el 50% de las neoplasias. Se ha hablado mucho de que hay un PET muy caliente o que hay lesiones hipercaptantes o simple y sencillamente en la práctica médica es muy fácil poder decir si una lesión capta o no capta. De hecho, mucha de la relación que hay con los clínicos es precisamente ese término, con los médicos nucleares o con el radiólogo, la primera pregunta es ¿captó o no captó? Sin embargo, para nosotros ese término va un poco más allá, puesto que el utilizar varios tipos de radiotrazadores nos habla no nada más de qué tanto se concentró una sustancia radioactiva en un tejido, sino del conocimiento previo de una ruta metabólica de acceso a este tipo de células tumorales. Como ya habíamos comentado, FDG es el radiofármaco más común, sin embargo, existen otros radiofármacos actualmente, no nada más en nuestro país, sino en otras partes del mundo, que se utilizan con mucho éxito para la evaluación de otro tipo de neoplasias que no van a ser sensibles al metabolismo glucolítico. ¿Qué quiere decir esto? No todos los tumores, no todas las neoplasias son sensibles al crecimiento por glucosa. Hay ciertos tipos de tumores, específicamente los bien diferenciados, cuyo crecimiento tumoral va a depender de otra vía alternativa metabólica. Para ello, se han creado algunos radiofármacos como el acetato, como la colina, y algunos aún más específicos, incluso hacia receptores de somatostatina, como el DOTATOC, DOTANOC, DOTATATE, que nos permiten evaluar de una manera bastante específica el comportamiento y la extensión de las neoplasias hepáticas. En este esquema, de hecho, ya bien el doctor Criales, desde muy temprano nos había comentado, que el mecanismo de captación del FDG se lleva a cabo mediante el transporte de esta molécula hacia el espacio intracelular, a través de proteínas transportadoras de membrana llamadas GLUT. Estas proteínas están sobreexpresadas de manera anormal en cierto tipo de tumores, y esto va a favorecer la entrada de este radiofármaco a las células. Una vez que entra a la célula, este FDG va a ser fosforilada por una exoquinasa, al igual que la glucosa endógena, que normalmente nutre a nuestras células, y va a sufrir un atrapamiento metabólico, y es la manera en la cual vamos a poder identificar aquellos sitios con incremento del metabolismo glucolítico anormal. Como ya les venía mencionando, aparte de la vía glucolítica, existen otros radiofármacos, específicamente hablando de hígado, uno de los más comúnmente utilizados es el carbono 11 acetato y la carbono 11 colina. Estos radiofármacos no evalúan el metabolismo glucolítico, sino por otra parte, están regulados por la sobreexpresión de enzimas de metabolismo de lípidos, específicamente con la sintetasa de ácidos grasos, que es la enzima que va a regular y a ordenar toda la síntesis, tanto de la vía de diacilgliceroles, como la síntesis de ácidos grasos libres. La ruta de acceso o la ruta, el mecanismo de captación de estos radiofármacos, es a través de transportadores de monocarboxilato, que se localizan en las membranas celulares, y ellos a su vez van a ingresar estos radiofármacos al espacio intravascular. En el caso del acetato, a través de la acetilcoenzima sintetasa, va a ingresar a la vía del ciclo de Krebs para la generación de energía. En el caso de la colina, a través de la vía de los diacilgliceroles, se van a sintetizar ácidos grasos de novo y fosfatidilcolina, que como bien sabemos, es el precursor para la biosíntesis de membranas celulares, y esto explica otra ruta alterna de crecimiento acelerado y anormal de las neoplasias, en este caso, de hígado. El papel de la imaginología en todas las ramas, ultrasonido o resonancia, tomografía, PET, etcétera, tiene varios objetivos. Obviamente, uno de los más importantes es el diagnóstico, sin embargo, podemos hacer no nada más el diagnóstico, sino también la localización, extensión, valorar el estadiaje prequirúrgico, ser una excelente guía para toma de biopsias, valorar respuestas, el seguimiento de las enfermedades. El rol de la imaginología es muy amplio. En nuestro país, actualmente, y bueno, en nuestro centro, evaluamos, no nada más con FDG a nuestros pacientes, sino también con nuestros nuevos radiofármacos, que afortunadamente existen, y que conociendo la estirpe histológica, nosotros podemos sugerir a nuestros clínicos qué radiofármaco es el más específico o es aquel que les puede dar la mayor información para una adecuada evaluación de sus pacientes. En este caso, estamos viendo una imagen de un PET con FDG, en donde llama la atención, a nivel del hígado, al menos tres lesiones que muestran incremento del metabolismo glucolítico. Este paciente es un paciente ya conocido con carcinoma colorrectal. Vemos en la tomografía axial una lesión hipodensa, hipovascular, pero que muestra un intenso metabolismo glucolítico. Si vemos aquí otra de las ventajas que ofrece esta técnica por imagen molecular, es no nada más el abordaje de alguna región específica del cuerpo, sino es un análisis hasta cierto punto más completo, puesto que abarca prácticamente desde el cráneo hasta el tercio de medio de los músculos. Entonces, con estos datos podemos identificar mayor cantidad y podemos evaluar algún otro sitio de metástasis. En este otro caso, también es de nuestro centro, prácticamente en la tomografía axial no vemos alguna alteración. Este es un caso de una paciente con unos implantes subcapsulares, pero se me hizo interesante mostrárselos, puesto que muchas veces por tomografía no es tan fácil poder identificar estas lesiones, a veces son pequeñas, algunas veces pueden solamente identificarse cierto tipo de nodulaciones, pero podrían pasar desapercibidas. Y bueno, ya en la fusión podemos identificar esas zonas de hipermetabolismo. En este otro caso, podemos identificar lesiones hipodensas. Este es una paciente con un carcinoma urotelial de vejiga de alto grado. En este caso, prácticamente sabemos que los tumores de urotelio no van a ser sensibles a FDG, entonces, si esta paciente se sometía a un PET con FDG, prácticamente iba a salir un PET negativo. Se le sugirió hacer el estudio con carbono 11 colina y llama la atención que existen algunas zonas de hipermetabolismo de ácidos grasos y fosfolipídico distribuidas de manera aleatoria en ambos lóbulos, que al hacer el co-registro con las imágenes tomográficas, algunas muestran una correlación con estos hallazgos morfológicos, pero algunas otras no correlacionan directamente con las lesiones observadas en tomografía. Muchas veces, este tipo de lesiones y no es infrecuente ver que incluso podamos identificar zonas de hipermetabolismo sin una representación tomográfica tan evidente. Este es otro caso en donde podemos ver en el óvulo del lado izquierdo una lesión en una masa en una paciente que se estuvo estudiando por una diarrea crónica. En ella fue solicitado un PET-CT con FDG inicialmente, prácticamente el estudio es negativo, sin embargo, el hallazgo tomográfico nos hacía pensar y la clínica de la paciente en una neoplasia neuroendocrina, por lo cual se complementó el estudio con Galio-Dotanoc en donde podemos identificar la lesión primaria, bueno, la lesión más grande o la más evidente y otras pequeñas lesiones localizadas en el óvulo derecho. De allí la importancia de que ciertos tipos de neoplasia deben de ser referidos con el radiofármaco más específico o el radiofármaco más que nos pueda dar la mayor utilidad. Y de manera complementaria en muchos pacientes tanto de hígado como de próstata se hacen algunas secuencias de resonancia magnética para hacer el corregistro precisamente y en relación con la plática previa muchas de esas lesiones pueden pasar incluso también desapercibidas por el PET. El PET es una buena técnica, sin embargo, también tiene limitantes y una de las limitantes precisamente es la resolución espacial, puesto que lesiones tan pequeñas como menores a 10 milímetros pueden pasar desapercibidas por el PET a pesar de la alta especificidad que puedan mostrar estos radiofármacos. Y es muy interesante el poder hacer este corregistro no nada más de PET con CT sino ahora PET con resonancia magnética. Actualmente en nuestro país todavía no existen este tipo de metodologías híbridas, sin embargo, las podemos nosotros hacer en estaciones de trabajo remotas y podemos hacer la fusión de imágenes. Este es otro caso de un paciente con un adenocarcinoma de recto recurrente con metástasis óseas, metástasis hepáticas y aquí la importancia una vez de que existe evidencia de la elevación del marcador tumoral es poder identificar el sitio de la recurrencia y la extensión de la enfermedad. Incluso podemos ver en la imagen que se localiza en la parte inferior un nódulo también hipermetabólico localizado en el segmento posterior del pulmón derecho. Algunos otros ejemplos como este es un paciente con un sarcoma multicéntrico en donde en la imagen de blanco y negro que es el MIP podemos identificar múltiples lesiones hipermetabólicas y que al hacer el corregistro con la resonancia magnética existe una adecuada correlación de los hallazgos. Otra de las neoplasias relativamente frecuentes es el adenocarcinoma de páncreas en donde aquí podemos identificar una lesión heterogénea a nivel del cuerpo del páncreas. Este es un paciente que ya se sospechaba una enfermedad metastásica. La intención de hacer el PET es la estadificación de la enfermedad vemos que existe múltiple y extensa enfermedad metastásica no nada más a la glándula hepática sino también actividad locoregional a nivel de los ganglios del hilo hepático. Cáncer de mama es otro de las neoplasias que muestran afinidad por metástasis hepáticas, en este caso es una paciente con una lesión en la mama izquierda que tiene metástasis múltiples no nada más a glándula hepática sino también a hueso y cadena mamaria interna. Este es otro caso de un paciente con galio dotanoc en donde podemos identificar es un paciente con un gastrinoma ya metastásico a glándula hepática. Los objetivos a futuro dentro de la medicina nuclear es buscar precisamente radiofármacos aún más específicos que nos puedan o que nos permitan identificar de manera muy precisa este punto de vista molecular que nosotros buscamos. Esta expresión de proteínas de inmunoglobulinas de anticuerpos que van dirigidos precisamente a las membranas tanto citoplasmáticas como a la membrana nuclear es uno de los objetivos que se plantea la medicina nuclear a través de la radiofarmacia y de la biología molecular con la generación de nuevos radiofármacos no nada más para el diagnóstico sino también para el tratamiento. Es muy importante aquí hacer mención de las técnicas de resonancia magnética que muestran un apoyo incondicional para nuestros estudios de PET-CT y bueno ahora más con la llegada y el uso de los contrastes hepatoespecíficos. existen actualmente ya y afortunadamente en nuestro país de hecho en el INCAN es donde se están haciendo ya los primeros tratamientos con radionúclidos con lutecio 177 en pacientes con tumores neuroendócrinos en donde se ha encontrado una muy buena respuesta al tratamiento no nada más la medicina nuclear se aboca al diagnóstico o al seguimiento de cierto tipo de patología sino también al tratamiento y de hecho ese es un término que se ha acuñado ya algunos años en las reuniones internacionales que se han tenido de no nada más ser parte del diagnóstico sino también de la terapia de nuestros pacientes. Ya prácticamente para terminar me gustaría mostrarles este caso es un tumor neuroendócrino en una paciente mujer de 32 años de edad cuyo tumor se localiza a nivel de la cabeza y parte del cuerpo del páncreas este es un caso que el doctor Richard Baum me hizo favor de prestarme él trabaja en el hospital de Bad Berka en Alemania y es la persona que tiene más experiencia en el tratamiento de tumores neuroendócrinos con isótopos radioactivos podemos ver que esta paciente inicialmente fue diagnosticada como un tumor neuroendócrino inoperable por el involucro que tenía a los vasos del retroperitoneo esta paciente se sometió a una terapia dirigida con lutecio y análogos con nitrio 90 y análogos de somatostatina y vemos prácticamente que cinco meses después del tratamiento una reducción importante del tamaño y del metabolismo en la expresión de receptores de somatostatina en esta lesión posteriormente pues ya con esta intención neoadyuvante pues se pudo hacer una resección completa del tumor el cual reveló pues precisamente una neoplasia o se confirmó una neoplasia neuroendócrina y en la imagen que ven ustedes a su derecha es un MIP de seguimiento de la paciente en donde vemos prácticamente la respuesta completa que se ha tenido a la terapia tanto con radionuclidos y obviamente con la cirugía las conclusiones a las que podemos llegar es que las técnicas por imagen molecular juegan un rol importante en la evaluación de pacientes con metástasis hepáticas el uso de nuevos radiofármacos o trazadores de nueva generación que sean cada vez más específicos muestran una esperanza prometedora no nada más para el abordaje diagnóstico sino también para el tratamiento puesto que se pueden utilizar esas mismas sustancias solamente que ligadas a isótopos que tienen un alcance mínimo en tejidos y son los que se utilizan para la radioterapia localizada o dirigida con radionuclidos es muy importante también hacer conciencia que bueno cada una de las enoplasias es bastante heterogénea muchas veces nos podemos enfrentar a pacientes que siguen un curso natural de la enfermedad esperado pero hay algunos otros que salen completamente del del curso que nosotros esperaríamos el PET puede ofrecer un cambio terapéutico hasta en la mitad de los pacientes que se someten a cirugía y es una valiosa herramienta para la evaluación de enfermedad a distancia también es importante mencionarles que bueno ya dentro de poco contaremos con técnicas híbridas PET resonancia magnética en las cuales por un lado se va a disminuir la dosis de radiación que reciben los pacientes y específicamente para cierto tipo de neoplasias como es el sistema nervioso central próstata e hígado entre algunas otras por su atención muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos